Música Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras Y yo no sé cómo escribas los sentimientos que me llevan por ti Yo sé que te han dicho que todo es mentira Y te hagas a pasar en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees Y donde tienes tan extirma Y tú lo crees, y tú lo crees Y donde tienes tan extirma Ya llové, y más los pasos hace días Porque en TV, todo lo que andaba buscando No tienes fe, en los espacios de mi vida ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? Siempre hay gente que voy a pasar Por mi frente yo te amo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué 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 hubo, qué hubo, qué hubo? Yo se lo quito a comprender Pienso en cual Estamos ya teniendo el tiempo Aquí me ves Con el pasado hecho recuerdo Con la verdad Que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar Ay, que te quiero todavía Yo te quiero recordar Que te quiero todavía Siempre que te veo pasar Corríbete, yo te llamo Y yo, 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 que bonita Y yo, 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 hasta cuándo Y yo, 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 linda Y yo, 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 hasta cuándo Ese silencio me entiende No se quede en esta pesada Ese silencio me entiende No se quede en esta pesada Y yo, 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 linda Y yo, 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 hasta cuándo Y yo, 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 linda Y yo, 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 hasta cuándo Aratá 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 Carlinco Carrillo ¡Gracias!